Hola Yuri, bienvenido. Muchas gracias por Atlantid. Estamos muy contentos con esta película después de haber tenido una retrospectiva de tu obra hace unos años, así que bueno, pues muchas gracias y bienvenido. Quería preguntarte, para empezar, bueno, que nos contaras un poco cómo surgió la idea de hacer este proyecto y cuál fue el proceso de investigación que hiciste para ella. Bueno, visto que conocéis mis películas porque hay una retrospectiva, debéis saber que este es el primer episodio de toda mi filmografía. Si dice como que ya como el festival está familiarizado con su filmografía, quiere comentarle, Yuri, que este es el primer episodio de toda su filmografía. Sí, porque Atlantide es un film sobre los adolescentes y el sentido de autodistruttividad que tienen los adolescentes, que se lo llevan, esta autodistruttividad que se lo llevan, esta autodistruttividad con el pasar de los años, hasta que lleguen a una edad adulta, 40 o 50 años, y esto luego comporta sus actitudes, que comportan la destrucción del planeta. Y si Atlantide no es el último film, pero es el primer episodio de la mi saga filmica, dice que Atlantide no es su primera película, pero es su primer episodio de su saga filmica, y el capo es su primer película, pero es el último episodio de su saga filmica. Si guarda caso, no es un film así espectacular, si lo guardamos desde este punto de vista, el capo es un hombre que destruye la natura. Bueno, es un film tan espectacular desde este punto de vista, es un film, es una película donde el protagonista destruye la naturaleza. Son todos felices de guardar el capo que destruye la natura. Y son todos felices de ver al capo destruir la naturaleza. Y todos dicen, qué bravo que el capo, qué grande que el capo. Y todos dicen, qué bravo, qué increíble que sea el capo. Esto es lo bello de ser un artista, que el tiempo es un espacio que puedes manipular como quieras. Todo esto para decir que Atlantide es su primera película. Y es también, realmente, mi primer film, porque es mi primer film de ficción, por supuesto. Es verdaderamente su primera película, en cuanto es su primera película de ficción. Yuri, esto que comentas del capo, de la destrucción de la naturaleza, y de, o sea, que también está al final, de alguna forma, en Atlantide, como que tiene que ver con un mundo de hombres, ¿no? Como de machos y de este sentimiento de competencia y de, no sé, y de celebrar estas cosas. O sea, te quería reflejar esto desde un inicio que pensaste en Atlantide, o sea, como este mundo también es regido por una mirada masculina. El mundo está cambiando, pero las reglas siguen siendo machistas, masculinas. Las reglas siguen siendo machistas, y siguen siendo un mundo regido por el mundo masculino. Y hay una, digo, una bella frase de referencia del gato pardo, que dice que todo tiene que cambiar para que nada cambie. Purtroppo, solo aquí a recordar que todo está cambiando porque niente cambia. Y yo, afortunadamente, estoy aquí para recordar a todos ustedes que todo tiene que cambiar para que nada cambie. No, 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 no me gusta eso, obviamente. Gracias. Oye, quería preguntarte, Yuri, sobre Daniel, el protagonista. ¿Qué tanto de autobiográfico hay en este personaje, o en Atlantide en general? Es una película también autobiográfica porque crecí en una situación muy parecida a esa. Entonces, el encuentro con Daniele ha sido un encuentro eccezionale porque insieme con él hemos querido vivir todos los traumas de las iniciativas masculinas que suceden en aquel periodo. Con Daniele ha sido un encuentro extraordinario porque junto con él he podido revivir las iniciaciones masculinas de aquel tiempo de mi vida. No ha sido difícil porque a aquella etapa todos subiscono dei traumas y yo estaba ahí listo para registrarlos. No ha sido difícil porque todo el mundo a esa edad padece de esos tipos de traumas, entonces yo estaba ahí listo para registrarlos. Una faccia que riuscíva a transmitir muy bien la sofferenza y yo quería que esta sofferenza fuese captada de los espectadores. Daniele tiene un rostro que transmite muy bien el sufrimiento y yo quería poder transmitir este sentido de sufrimiento al público. Me interesa mucho y me gusta mucho de alguna forma el retrato que haces de Venecia. Vemos un lado de Venecia poco convencional, no es común, digamos que de este lado veamos, nos muestren como es el lado de Venecia y este mundo adolescente también. O sea, como que nos llega una, la imagen que tenemos de Venecia es más como de postal turística quizás. Entonces, bueno, ¿por qué elegiste Venecia? ¿Por qué terminaste haciendo Atlantide en Venecia? Y no sé, ¿cómo cambió tu relación con la ciudad después de haber hecho la...? Primero, porque todos son convintos de conocer Venecia, incluso los italianos. Bueno, primero porque todo el mundo es común conocer Venecia, inclusive los italianos. Invece todos conocen la Venecia de ahora, que es la contada de Woody Allen. Y es un poco todo lo contrario. Toda la gente conoce la Venecia hollywoodiana, la que ha contado Woody Allen. Pero también los italianos son víctimas de este imaginario. Incluso los italianos son víctimas de esta visión, de esta forma de percibir Venecia. Es un brand, y es un set a cielo abierto. ¿Tienes presente que cada año hay cuatro o cinco películas hollywoodianas y a otras diez producciones independientes? Venecia se ha convertido en un brand. Es un set cinematográfico, si es abierto. Venecia se considera que cada año hay por lo menos cinco producciones cinematográficas. Son film que hablan de una Venecia que quisiéramos que sea de esta manera, que fuera así. Ahora, para responder con más claridad, te digo que el film que tenía que ser distribuido en Italia tres días y en toda la región del Veneto y a Venecia incluso, fue programado por casi dos meses en más salas. A Venecia era en tres salas. Para responder con más claridad, te quiero comentar que el film en Italia tenía que ser distribuido durante tres días y en vez, digo, en la región de Venecia y en toda Italia ha sido distribuido durante dos meses. Y a Venecia en tres salas cinematográficas. Y en Venecia en particular en tres salas de cine. Venecia, piccola. Y en Venecia, digo, es una ciudad pequeña, no tiene mucho signo. Y en Venecia me escribían o en la salida del cinema me hablaban y me decían finalmente un film sobre Venecia. De la película los venezianos le hablaban, le escribían, pues finalmente una película sobre Venecia. Es increíble. Pensaba que en Milán, que estamos a dos horas de distancia, porque yo vivo en Milán, las personas que vieron el premontaje del film me decían que te conviene no hacerte ver en Venecia por un poco. imagínate que a Milán, que es donde yo vivo, que está a dos horas de distancia de Venecia, las personas que han visto el premontado le decían mejor que no te mejor que no te hagas ver en Venecia por un poco, por algo de tiempo. Está buenísimo y es genial como no sé, quería tocar un poco el tema del tratamiento visual, o sea, como el concepto visual que construiste pues, no sé, para trabajar el espacio, los exteriores en Venecia y acercarte a los personajes. ¿Cómo trabajaste esto? O sea, tenías una idea preconcebida ya de cómo hacer como todo el tratamiento visual y, bueno, una segunda pregunta que tiene que ver con eso es si el elemento del agua que es tan importante tiene algún significado simbólico para... Bueno, es un film interesante que tú me hubieras hecho estas dos preguntas juntos. Dice que sí, es interesante que le has hecho estas dos preguntas juntas. El film es un film es todo con la intuición y con el inconscio. Esta película ha sido hecha toda a través de la intuición y del inconsciente. y, por lo tanto, cuando trabajas con el subconsciente no tienes que no tiene uno que pensar, tiene que actuar. toda mi squadra sabía que se 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 trabajó en este modo y, por lo tanto, y, por lo tanto, no sabían porque si debían hacer ciertas cosas, pero lo hacían. Todo mi equipo sabía que se tenía que trabajar de esta manera, aunque no sabían el porqué de hacer ciertas cosas, pero de todas maneras las hacíamos. las hacían. Pero por paura qualcuno metía en discusión y las decisiones sucederían grandes casinos. Cada vez que alguien ponía en discusión por miedo las decisiones es cuando surgían los problemas. La respuesta a por qué lo estamos haciendo yo no lo so. La respuesta a la pregunta de por qué estamos haciendo así, yo le respondía no lo sé. Obvio que c'era un punto de partida. Yo claramente había un punto de partida que era un fatto de cronaca. Que era un evento de cronica negra. Que si legge spesso nei giornali veneziani. I ragazzi fanno queste corse e si schiantano su questi pali di legno che galleggiano in acqua. Si, o sea que estos adolescentes, estos chicos venezianos hacen en la laguna estas carreras y se estrellan contra los palos de madera que están puestos en la laguna. Por cuanto riguarda la simbologia dell'acqua ancora yo debo capire quantos significati ha nel film. in bologna dell'acqua io mismo necesito aún entender todos los significados che tiene dentro del film. Pero hay algo que habla del problema que el motore porque entra agua. Y el primer diálogo por ejemplo que habla del problema del que tiene el motor porque le entra el agua. Y cuando lo registrato me se me me ha que cazzo de di dialogo es esto qui no ha senso que di di mierda. Cuando lo grabé me dije pero que carajo es este di es perfecto como inicio porque agua en los sueños tiene una simbología precisa es la invasión del inconscio sobre yo. Finalmente está perfecto como inicio porque la simbología del agua y los sueños es la invasión del ¿qué era? Yuri Mirvati del inconscio su lio la invasión del subconsciente sobre lio sobre el ego significa anche que la natura no si puede contenir y diventa siempre más incontenible la sofrencia de Daniele y crece con con esta agua que no se no gestir porque también la natura es incontenible y durante la película este sentido de incontenibilidad crece y se vuelve y ya no se puede gestionar ya no se puede gestir si no está está súper bueno además siento que al ver atlantides que estás en búsqueda constante de la imagen o sea como que todos los planos que vemos tienen son complejos a nivel de composición y de lectura digamos el agua aporta mucho en este sentido pero siento en general tu trabajo como cineasta y artista creo que va por ahí como en una búsqueda de una imagen con varios significados pero no sé háblanos un poco de eso o sea tu relación con la imagen y qué es lo que buscas cuál es la imagen que buscas en el cine pero también en otras disciplinas quizás más cercanas al arte y al arte contemporáneo l'arte contemporánea es seguramente es la mi escuela donde yo me formé y empecé a hacer mis primeros experimentos sobre imagen el arte contemporáneo ha sido definitivamente mi escuela donde yo empecé a hacer mis primeros experimentos con la imagen me 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 gusta jugar con las imágenes y crear imágenes que puedan ser interpretadas pertenezco una generación que ha crecido con la televisión y aveva television en todas le y con programas accesos. Y tenía televisión como televisores en todas las habitaciones prendidas continuamente con programas donde se veían programas distintos. Yo exigo silencio. Y yo ahora a un nivel demasiado alto. Es por eso que me dedicé a usar las imágenes como fuente de comunicación. Ahora pretendo el silencio, porque cuando se habla se habla con un volumen muy alto y entonces por eso yo he escogido la imagen como primer, digamos, primer nivel de comunicación. La gente habla mucho. La gente habla mucho, habla demasiado. Bueno, hay otro elemento muy importante en Atlantida que me gustaría saber tu opinión. Tu punto de vista es la música. Creo que, bueno, todo el mundo del trap italiano, o sea, como todo esto siento que es clave, pues a nivel atmosférico e incluso dramático. Y no sé, no sé si en algún punto de tu investigación también fue importante la música, no sé. ¿Cómo fue tu relación con el trap y con la música en general en Atlantida? Este film también tiene una orquesta. Una orquesta que ha sido compuesta aposta por el film, una orquesta wagneriana. Es una orquesta, una pieza orquestral que ha sido compuesta específicamente para esta película, una pieza de timbro wagneriano. Ed es, guarda caso, la música su cui prende, que es el tipo de música que el cine hollywoodiano se ha empadronido. Y es de hecho el tipo de música que el cine hollywoodiano se ha accaparrado. Y que ha empiattido. Y que ha aplanado. Porque yo he hecho una pieza orquestral increíble, pero ahora sí te voy a hablar del trap. Que es giusto que exista, porque es la música de esta generación, de la generación de mis protagonistas, 20 años. Esa es, se ha convertido en la música de esta generación, de la generación de mis protagonistas que tienen unos 20 años. Pero hay también la música de mi generación, siendo un film que habla de mi jovenidad. También hay la música de mi generación, que habla de mi juventud. Y cuando yo había 20 años, yo escuchaba la tecno. Y cuando yo escuchaba la tecno, mi madre diceva que debo escuchar el rock'n'roll. Y cuando yo escuchaba la tecno, mi madre me decía que yo tenía que escuchar el rock'n'roll más bien. Su madre escuchaba el rock'n'roll. Su madre le diceva de escuchar el waltzer. Esto para decirte que la trap no es mierda. Y al final de cuentas, la música trap no es mierda. La música de esta nueva generación va a ser la banda sonora de esta nueva generación. Y yo, para poderla apreciar, pues tuve que aprender a conocerla y no ha sido nada fácil. No es fácil porque yo soy adulto. No lo es porque yo ya soy adulto. Y los adultos y los jóvenes no tienen comunicación. Y por lo tanto, la música que yo escucho es un poco como cuando yo tenía 20 años y es lo que me decían a mí. Entonces, ¿qué es interesante la trap? Es que no entra nada con el rap. Lo que tiene de interesante la trap es que, bueno, de entrada no tiene nada que ver con el rap. El rap habla de problemas sociales de periferia. El rap habla de problemas sociales de periferia. Y, por lo tanto, la trap es todo un espectáculo, una invención, una ficción. Y entonces todo el objetivo de la trap es acceder en esta invención, en esta ilusión. No es más la periferia a inspirar. Ya no es la periferia que inspira. Pero el centro comercial y el cine hollywoodiano. Es más bien los centros comerciales, los malls y el cine hollywoodiano. Es de la Europa. Es de la Europa. Es de la Europa. Es más importante. Es más... Si pierda cuentas, más interesante se vuelve. Son los valores del capitalismo. Son los puros valores del capitalismo. Ya he entendido que este film no va bien en los Estados Unidos, si puedo lo presento así. Entendí que esta película no va a ser un éxito en los Estados Unidos, además si la presento así. Ok, bueno, para terminar, quería preguntarte, bueno, yo asumo que tus protagonistas, tus personajes ya vieron la película. Quería preguntarte ya para cerrar, no sé, pues qué opinaron ellos. No sé si quieres rescatar algún comentario que quieras contarnos. Continuaron a mantener coherentes sus pensamientos, sus opiniones coherentes. Y entonces se la… a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Cherán ancora con Daniele? Cherán ancora con Daniele, si no me está perdiendo la expresión. Tienen un poco… sí, tiene resentimiento en contra de Daniel. No, no, como en el filme, exactamente, no ha cambiado nada. Nada ha cambiado, sino con este resentimiento en contra de Daniel. Odiano Daniele. Odiano Daniele. Y, en vez, Daniele, de este filme, ahora crea más en sí mismo y está intentando la suya batalla para hacer una vida lindosa. Daniel, gracias a esta película, ahora sí cree en sí mismo y está… y se está defendiendo, está batallando para seguir adelante con… con una vida digna. Bueno, pues esas eran mis preguntas. Yuri, muchas gracias. Nos vemos pronto por acá. Te manda muchos saludos, Eva, Eva San Giorgi, Laura, Laura Alderete, también se acuerdan mucho. Te mandan abrazos. Y, pues nada, gracias, gracias por Atlantide. Gracias Helmut también por la sesión. Y, nada, creo que ya terminamos. Ya te chivillamo a Chuta de México. Nos vemos en Ciudad de México. Te mando sie aquí. ¡Salve! Te mando y square! Te mando la salme a Chuta de México T Gracias por ver el video.